3 y 22 de la tarde, momento de este contacto en directo. Integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUD, ofrecen declaraciones a esta hora. Javier Nichirinos nos informa. PESUD ofrecen declaraciones a esta hora. Javier Nichirinos nos informa. Buenas tardes, Carlos. A tan solo ocho días de haberse celebrado las elecciones en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela retoma sus acostumbradas reuniones de los días lunes. De inmediato vamos a escuchar palabras de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sus reuniones de todos los días lunes, informando de lo discutido, sobre las tareas que tenemos para los próximos días, los eventos, la evaluación de lo ocurrido durante las últimas fechas, especialmente la elección presidencial del día 20 de mayo, una elección que se realizó tal cual se esperaba, el pueblo revolucionario, el pueblo chavista, salió a votar por la opción de la victoria que representaba nuestro compañero Nicolás Maduro. El 20 de mayo, los sectores de la derecha se presentaron ante esas elecciones tal cual están muy divididos, muy fragmentados, peleados, enemistados, sin una propuesta coherente al país, llenos de diferencia. Unos sí, unos no, peleando porque unos sí y porque otros no, mientras un país reclama que haya propuestas de un importante sector de la oposición, del país, en este caso la oposición venezolana, pero desafortunadamente hemos carecido durante años de una verdadera oposición en nuestro país. Eso para nada nos debe amilanar, sino debemos seguir trabajando. Estas elecciones también son lecciones para aquellos que han creído que pueden manipular a nuestro país con discomposiciones, con chantaje, con el miedo, con la extorsión política. La extorsión política, el resultado lo vimos el 20 de mayo. Y cada espacio que deje a la derecha, que no defienda, que no sea capaz de ponerse de acuerdo para su defensa, nosotros por la vía democrática, siendo posible, vamos a lograr esos espacios. Los resultados electorales en toda Venezuela son un mensaje para la renovación de la esperanza de este país. Más de 6 millones, casi 6 millones y medio, 6 millones, 300 mil venezolanos y venezolanas, en las condiciones más adversas que se hayan podido conocer en cualquier elección en Venezuela, salieron a votar por Nicolás Maduro. De eso es importante nosotros decir que el 57,3% de todos los votos que se emitieron, de todos los votos, de la participación de más de 9 millones y tantas de personas, fueron direccionados hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de los votos del Gran Polo Patriótico, casi el 85% de los votos del Gran Polo Patriótico, de Nicolás Maduro, fueron acumulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en una demostración de organización, de compromiso, de conciencia revolucionaria. Y ahí es donde está el discurso del compañero presidente, en la renovación de la esperanza de nuestra patria. Ahí está el germen principal, la semilla, para seguir avanzando. Un chavismo que, en medio de las adversidades, salió a votar, y por eso le damos desde nuestro corazón el más grande agradecimiento a ese pueblo valiente, a ese pueblo que sin duda alguna representa para nosotros, para Venezuela, esa esperanza, la renovación de esa esperanza. Es en el Partido Socialista Unido de Venezuela la vanguardia de la revolución, la vanguardia política de Venezuela, el partido que más votos sacó de los sectores opositores en el partido del señor Bertucci, 900 y tantos mil votos. Luego salió Copey, después de Copey, avanzada progresista. Lanzada progresista creo que el más, después somos Venezuela y ahí todos los partidos en reconocimiento a un sistema electoral. El señor Bertucci, en medio de las líneas que ha lanzado el presidente, ya se reunió con el presidente Nicolás Maduro, una muestra de madurez política, más allá de las críticas que él pueda tener. Equivocado, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pero está claro que está ejerciendo su derecho de libertad de expresión y de democracia. Participó en unas elecciones, en unas elecciones. Henry Falcón, diluido como siempre ha estado en sus inconsistencias y sus incoherencias, ahí andan. También participó cerca de dos millones de votos. Vota dos millones de votos que los vota con una declaración sin haber dado los resultados electorales, sabiéndose perdedor. Que tener hidalguía para la victoria y para la derrota. Y las derrotas en contiendas electorales solo son eso, una derrota. Te levante su cara, sacúdase el polvo, levántese y vamos a seguir adelante. Por eso le damos las gracias a nuestro pueblo. Se abre un gran espacio de diálogo nacional. Ojalá algunos sectores lo interpreten de esa manera, sectores opositores y se incorporen activamente. El chavismo abre sus puertas y su corazón a todos aquellos que quieran construir una Venezuela distinta, una Venezuela de paz para todas y para todos. Debemos informar también que a partir del 28 de julio debemos estar nosotros arrancando el cuarto congreso de nuestro partido. Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que corresponde según los estatutos del partido. En este año 2018, lo vamos a hacer el 28 de julio en reconocimiento y homenaje a nuestro querido comandante Hugo Chávez, que es la fecha de su cumpleaños. El año pasado, el último congreso también se hizo por esa fecha. Estuvimos debatiendo casi hasta octubre, casi septiembre, debatiendo todos los puntos. Se generó un documento. Esperamos que ahora vuelva a ocurrir, que haya una gran participación en la elección de los delegados, en las discusiones, en el debate, en la incorporación del partido en áreas donde hasta ahora no se ha incorporado. Y además es de hacer notar, nosotros debemos hacer notar, que en este congreso vamos a cursar las invitaciones a nuestros amigos de los distintos partidos, amigos en el mundo, para que asistan desde China, desde Rusia, Nicaragua, Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia, todos los países del mundo que nos puedan acompañar y sus partidos los estaremos invitando a este congreso. El sábado y domingo, y le hacemos un reconocimiento, fueron juramentados los consejos legislativos de los estados. Electos también en estas elecciones presidenciales y de consejos legislativos de los estados. Fueron juramentados, ya están ejerciendo sus funciones como nuevas directivas de los consejos legislativos, para trabajar en cada uno de los estados a favor de la democracia, a favor de la patria y sobre todo a favor del pueblo. Es de hacer notar, es de hacer notar que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, tiene mayoría en todos los consejos legislativos. Triunfo obtenido, conjunto con la victoria presidencial. Creo que la oposición sacó solo ocho diputados, era lo que tenían hasta ahora, legisladores, hasta la última información que tenían, de los cuales siete eran de Copey, y uno era del partido del señor Bertucci. Ya se instalaron y esa es la democracia funcionando, no nos vamos a parar por absolutamente nada, ni por presiones internas, ni por presiones externas. Estos resultados deben ser ahora discutidos, nosotros los estamos discutiendo aquí en la dirección nacional de nuestro partido, discutiendo los resultados como tal. Nosotros pudiéramos, de manera general, algo interesante, ¿no? Para el consumo, de quien así lo desee, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo, esto es para, perdón, al gran polo patriótico primero, en 25 municipios obtuvimos más del 80% de los votos, en 116 municipios obtuvimos entre el 70 y el 80% de los votos, entre el 60 y el 70% lo obtuvimos en 137 municipios, en 49 municipios obtuvimos la votación entre el 50 y el 60%, y hay ocho municipios donde la votación fue inferior al 50%. O sea, que perdimos la elección en ese, probablemente, es probable que hayamos perdido la elección en ese municipio, no estoy diciendo que la hayamos perdido definitivamente, tenía que ver cada uno de esos casos, estos son casos de preocupación para nosotros. ¿Qué ocurrió? Además de donde nosotros ganamos, y el Partido Socialista Unido de Venezuela en particular, obtuvo más del 80% de los votos en cuatro municipios, solo el Partido Socialista Unido de Venezuela. 31 municipios estuvo entre el 70 y el 80%, en 93 municipios estuvo entre el 60 y el 70%, en 140 municipios obtuvo entre el 50 y el 60%, en 61 municipios estuvo entre el 40 y el 50% de la votación. Partido Socialista Unido de Venezuela, donde estas elecciones, ustedes saben que lo primero que hizo la derecha atacarla fue por la participación. En verdad, yo creo que ese concepto, humildemente puedo decirlo, es errado. Participaron 20 millones y medio de venezolanos que hayan votado en un número menor a eso, esos fueron los que votaron, pero está abierta la participación a todos, a todos y a todas, entonces comenzaron a agarrarse de la abstención, aquí en Venezuela, pero no dicen nada de la abstención en Colombia, los mismos que criticaron la abstención en Venezuela, o en otros países donde han sido electos con menor votación porcentual y menor votación del REC, de cada país. Ah, porque el guión era deslegitimar las elecciones desde el principio. Bueno, ahora la instrucción que damos es que hacia adentro, aguas adentro, estados, municipios, CLP, VCH, hagamos parroquias, perdón, parroquias, CLP y VCH, hagamos un balance de qué ocurrió en cada uno de estos centros de votación, de estos sitios, para ser llevado a la dirección nacional y nosotros poder seguir planificando. Nosotros no nos caemos a cobas en las victorias y no nos desmoralizamos en las derrotas. Las analizamos, las evaluamos, las revisamos, y en esa revisión tomamos las decisiones que correspondan para seguir avanzando. Lo cierto de todo esto, ya el compañero Nicolás Maduro pasó por la Asamblea Nacional Constituyente, allí fue juramentado por quien llamó a las elecciones, y el 10 de enero continúa el mandato del compañero presidente Nicolás Maduro por seis años más. La derecha en sus incoherencias dicen que ahora sí lo reconocen, pero hasta el 10 de enero, después de haberlo destituido como cinco veces, y de haberle abierto juicio, declarado falta absoluta del presidente, haber llamado a elecciones, abandonan el cargo, y ahora sí lo reconocen hasta el 10 de enero, fin de mundo. Esa es la oposición que tenemos, ojalá el mundo se diera cuenta de la oposición que tenemos en Venezuela. ¿Saben quién se dio cuenta? Los venezolanos y las venezolanas. Por eso no los acompañan en nada, en nada los acompañan, ni los van a acompañar mientras mantengan esa actitud de mentiras, de manipulaciones, de tratar de alcanzar el poder solo por el poder. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la efectúa Javier Nichirinos por BTV. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro, durante la campaña electoral, fue muy enfático en que de resultar ganador iba a iniciar un gran proceso de reestructuración en todas las áreas. Ahora le pregunto, ¿desde el Partido Socialista Unido de Venezuela entrará en esa fase de reestructuración, de cambios? ¿Se estaría hablando esto en ese congreso que acaba de anunciar, en este cuarto congreso, a celebrarse este año? ¿Y qué nos podría adelantar al respecto? Y quisiera un comentario también sobre la tolda roja, sobre cómo queda la oposición venezolana con esta nueva derrota en el campo electoral, y también un pronunciamiento, si se puede, sobre la decisión de Colombia de solicitar nuevamente la incorporación a la OTAN. Ya vimos el pronunciamiento del gobierno venezolano, pero quisiera también desde el partido, ¿qué se dice? Muchas gracias. Gracias. No, mira, es que precisamente la renovación de la esperanza va por ahí. A nosotros nos corresponde hacer congreso este año del partido, y lo íbamos a hacer igual, pero aprovechamos la exposición que ha hecho el presidente con sus seis líneas para el país de trabajo, y ahí nosotros nos enmarcamos, y claro, que pedimos la renovación, no sólo de las estructuras, sino de la esperanza de nuestro pueblo. Y el Partido Socialista Unido es fundamental. No hay forma de renovar la esperanza si no participa activamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bien bueno, que coincide, mira, coincide el Congreso del Partido con la decisión del compañero presidente, y se puede anunciar que el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela será muy profundo en lo ideológico, donde tengamos que profundizar lo ideológico, en lo que es lo electoral, en lo organizativo, en las formas de trabajo, en la incorporación del partido a actividades de gobierno, en la supervisión inclusive, así lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo queda la oposición después de esto? De ser brava. Porque no creo que quede contenta en verdad. Ay, la oposición venezolana, mira, ustedes han visto poco de esta oposición venezolana, porque son jóvenes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos de frente desde hace muchos años, inclusive antes que llegara el comandante Chávez a la presidencia. Quienes hoy piden al mundo y hablan de democracia, acabaron con la vida de más de 11.000 jóvenes en este país, de los cuales hay 3.000 que no han todavía aparecido a sus cuerpos. Y son los que hablan de derechos humanos. Quienes hablan de derechos humanos, fueron los que compraron la ballena y el rinoceronte para echarse a los viejitos cuando protestaban, porque no debían protestar en la calle. O les metieron candela a una prisión. Murieron más de 100 presos. Esos son los de los derechos humanos. Allanaban la universidad central. Y nadie dice nada. Bueno, nosotros los hemos visto, muchísimo. Y esa oposición está peor. Mejor dicho, se está viendo tal cual está. Creo que está peor. Creo que está peor. No hay forma ni manera que la oposición venezolana pueda gobernar este país. Ni un solo momento. Y menos sin ponerse de acuerdo. Ellos inventaron una cosa que es un frente amplio. ¿Quién nombra el frente amplio aquí en Venezuela? Nadie. Hoy salió la MUC, que ahora la MUC va otra vez a mandar a Ramón Guillermo Aveledo, de coordinador de la MUC. Ah, bueno, larga vida para la revolución. Es impresionante la capacidad que tienen ellos de equivocarse en política. Porque son muy arrogantes. Nosotros hemos aprendido a golpes. Nosotros hemos aprendido en la calle. Nosotros aprendimos con Chávez. Ellos no. Ellos quieren aprender desde una escuelita con un instructor que le mande a la embajada americana. Háganlo así, que esto funciona. Manual de Jim Char. Ellos se van a rendir como que nosotros no estuviéramos jugando. Como que nos estuviéramos jugando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces han ellos subestimado a Nicolás Maduro? Desde que llegó a la presidencia. No, en un mes se va. Es más, el mismo día, cuando llamaron a descargar la rabia, estaban planteando ahora que se iban. Los llevó a la República Dominicana. Los llevó a elecciones. Fue electo presidente. ¿Qué más quieren? ¿Entiendan que presidente Nicolás Maduro? Si ellos llegaran a gobernar este país, ¿cómo destrozarían a la patria toda? La entregarían por pedacitos. Eso no va a ocurrir, afortunadamente. Mesa de diálogo hace falta en la oposición. Urgentemente. Que sean capaces de sentarse entre ellos. Lo que queda aquí, porque casi todos decidieron irse a vivir al extranjero. Viven cómodamente en el extranjero. Y desde allá declaran como que estuvieran en Catia, o como que estuvieran en Petare, o en Zulia, o estuvieran en Guanare. Están allá, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Creyendo dirigir la política venezolana desde allá. La política venezolana se dirige desde aquí, dando la cara. Colombia, entrando a la OTAN. Este, ese es el premio Nobel de la Paz, o Manuel Santos. Yo no sé si esa decisión se la consultaron a quien vaya a ser próximo presidente de Colombia. No sé, desconozco eso, ¿no? Pero una decisión de ese tipo se la habrán consultado al pueblo colombiano. ¿Qué vínculos tiene Colombia con la OTAN? ¿Qué vínculos? ¿Qué buscan con la OTAN aquí? Dice la gente que la OTAN se apropió de la producción de amapola en Pakistán. Debe ser que están interesados en la producción de drogas en Colombia. Para controlarlo. Es competencia para Estados Unidos, me imagino. Es el que tiene la... El monopolio ahí con sus siete bases militares. Pero es la actitud guerrerista. La actitud guerrerista. De un país en crisis como está Colombia. De un país con innumerables problemas. Además que eso vale un rialero ser miembro de la OTAN. Tiene que pagar mucha plata para ser miembro de la OTAN. Corresponde a los colombianos. En primera instancia reclamarle al premio Nobel de la Paz. Porque siendo promedio Nobel de la Paz. Mete en su territorio instituciones guerreristas. Cosas incoherentes. Como Obama fue el premio Nobel de la Paz. ¿Y cuántos países mandaban bombardear el premio Nobel de la Paz? Y quienes se han luchado por la paz de los pueblos durante años. No les interesa a nadie que sean premio Nobel de la Paz. Nosotros en lo personal y el partido, por supuesto, no nos está de acuerdo. Es una barbaridad de Santos. Y allá él con su conciencia y con la conciencia de los colombianos. Lo que sí es cierto es que esto asegura que Santos, una vez que entregue la presidencia el 7 de agosto, se va de Colombia. Ese no va a vivir allá. No va a vivir en Colombia. Seguramente alguno de estos países lo va a acoger como huésped de honor por ser premio Nobel de la Paz. Siguiente pregunta, por favor. La segunda y última pregunta la efectúa Jennifer Izquierdo por ANTV. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como ya venía hablando acerca sobre las pretensiones que pretende hacer Colombia en la OTAN, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo podría solicitar ante la Asamblea Nacional Constituyente realizar un pronunciamiento que pudiera ser regional, ya que esto busca también para evitar una amenaza que se pueda surgir específicamente en nuestro país y en Latinoamérica, por supuesto. También la otra sería la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente revisó el proceso de reparación con las víctimas de la violencia política para que nos dé un poco un balance acerca de este proceso. También su opinión referente a lo que son el resultado de las elecciones colombianas y desde la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles han sido esas medidas que han tomado para precisamente estabilizar la economía venezolana? Muchas gracias. Gracias. Mira, el tema de la OTAN no es solo problema de Venezuela, en verdad. No, 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 es de todo el continente. Es de todo el continente. Al Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, no le importan para nada el resto de los países de América, no le importan para nada los órganos de cooperación de nuestro continente, no le importan para nada los organismos como la UNASUR, la CELA, nada, no le importa nada. Además, no le importa ni la OEA, pues, ni la OEA. Claro, probablemente tenga la bendición de sus jefes del imperialismo, pero es un problema de toda Latinoamérica, no solo de Venezuela, y de Venezuela nosotros haremos todo lo necesario, pero es un problema del mundo entero, pero concentrado en América Latina. Mira, si me preguntan a mí, yo digo que eso es estúpido, absolutamente estúpido lo que ha hecho Juan Manuel Santos. Totalmente estúpido, pero es Premio Nobel de la Paz y, por favor, no nos podemos meter con Premio Nobel de la Paz. Además, con respecto a la Comisión de la Verdad, bueno, la Asamblea Nacional, seguramente, la Asamblea Nacional Constituyente, seguramente ese tema se va a rechazar, pero, repito, no es un tema nada más de Venezuela. Con respecto a la Comisión de la Verdad, el presidente Maduro lo dijo, una política de pacificación y ha pedido, y reconciliación, y ha pedido a la Asamblea Nacional Constituyente y a la Comisión del Diálogo que le hagan propuestas. O sea, quien ha manifestado en primera instancia no solo la necesidad, sino la disposición a ir a un proceso de reconciliación y de pacificación es el presidente Maduro. Mañana los que salgan beneficiados, si ellos incurren nuevamente en sus actitudes de violencia, no podrán echarle la culpa a Maduro, no podrán echarle la culpa al Estado venezolano, no son ellos mismos. Ojalá tengan la conciencia en esto. Porque el presidente hacía comparación, pues, con los procesos de pacificación anteriores. Claro, y la diferencia es que los compañeros pacificados anteriormente eran ciudadanos de mucha conciencia política. De mucha conciencia política, luchadores políticos, no arribistas o desesperados, no, no, no. Expusieron su vida. Se fueron a la guerrilla. Cuando hablo de ellos, pero en el caso nuestro, el 4 de febrero, nosotros salimos. Salimos, pues, cuando el presidente da esta, da esa, hace, abre esa puerta para la paz, ojalá sea aprovechada por los sectores de la derecha venezolana. Ojalá, ojalá. Y que sirva para que aquellos que han sido engañados, que han sido engañados durante años, que tienen dos años detenidos y no los ha ido a visitar nadie, ni se han preocupado por ellos, que solo han sido estafados por una cosa que se llama foro penal, y todas estas ONG, bueno, esa es parte de... ...para la paz de nuestro país, para seguir avanzando, y para que en nuestro futuro sea de más tranquilidad. ¿Elecciones en Colombia? Hicieron su agosto los que tienen fotocopiadora. Su agosto en mayo. Unas elecciones que nadie sabe cómo votan, nadie sabe cómo transmiten, cómo cuentan, que llaman por teléfono, aquí en la mesa tal, del puesto tal, tanto para tanto y tanto para tanto, palabra cierta. Eso no lo rebate nadie. No permiten ningún tipo de auditoría, pero hablan de las elecciones en Venezuela como fraudulentas. De todas maneras, ese es su sistema. Ese es su sistema. Por primera vez, ves, va a una... ...una segunda vuelta, alguien con alguna vinculación en el pasado con la izquierda. Ahí había un candidato, no se pone a revisar los candidatos, este señor de la calle, de la calle, ¿verdad? fue el que dirigió el proceso de paz en Colombia. Tipo reconocido, prestigio reconocido. Yo no lo conozco, no sé quién es, pero he estado leyendo sobre él. Reconocido por todos los sectores. Uno coma dos por ciento. Colombia no importa el prestigio. Si importara el prestigio, él lo hubiese ganado en la primera vuelta y no Duque, que es la continuación de Uribe, por otros medios. Paramilitarismo, narcotráfico, violencia, falsos positivos, fosas comunes. Revisemos quién es ese señor de la calle para que vean el prestigio. Fue escuchado por la guerrilla y por el gobierno y llevó al final que Santos no haya cumplido con lo firmado. No nos extraña, pero él es premio Nobel de la Paz. Pero fue Horacio de la calle el que dio la cara en todas estas conversaciones. Y cuando se caían, iba y les tocaba la puerta a todos. Y fue prestigio, pero el prestigio en Colombia está pasado de moda y gana Duque, que no lo conocía nadie hace tres meses, pero que lo impuso el uribismo a piedra, golpes, muertes, narcotráfico, terrorismo, etcétera, 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 etcétera. Y quedaba que listo, nosotros venceremos. Gracias por todo. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, escuchaban palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en esta rueda de prensa, ha dicho que más del 57% de los votos con el cual resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado 20 de mayo han sido gracias a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, ha anunciado la fecha del cuarto congreso de la Tolda Roja, 28 de junio, es la cita donde además se espera una gran renovación de la militancia y de la Tolda Roja en todo el territorio nacional. Igualmente, ha calificado como guerrerista la decisión de Colombia de incorporarse nuevamente a la OTAN. Es la información que se genera desde el Parque Hugo Chávez en La Rinconada y con ella retornamos al contacto nuevamente contigo, Carlos. Adelante.